El amigo del encargado del edificio, que es padre del pibe que dijo que Lourdes se había suicidado y que trabajó en la pizzería conmigo y con otra gente, festeja con Víctor Santamaría el ataque a mi rodilla, de nuevo otro ataque a mi rodilla, en banda. Y es increíble, porque el padre de ese pibe es el mismo que decía que yo hacía trampa políticamente, o sea, todos los que me hacen trampa a mi son los que dicen que yo hacía trampa, los que corren las... porque parece que no se entendió, todos los que corren la bola, todos los que corren los rumores de que el tramposo soy yo, son los que estuvieron siempre haciéndome trampa. Y desnudo cada una de las trampas que hacen históricas desde hace años, no de un día, y que además no querían publicar la revista donde yo publiqué lo de Dual, de Natcha y demás, y decían que yo estaba loco, al final tenía razón yo. queman revistas, queman revistas donde yo muestro el trabajo de un posicionamiento de igualdad y de equidad, y donde estoy hablando de proyectos totalmente interesantes, porque replantean y reformulan todo el modo de hacer política en un sentido donde es aplicable un montón de bienestar que se está abnegando a propósito, y los tipos festejan, festejan como un triunfo cada una de las derrotas sociales para mayorías, y lo interesante del caso, lo más esquizofrénico del caso, es que lo festejan en equipo de la gente que sufre las consecuencias de lo que están festejando. Es realmente decir que Argentina es un país con gente culta hoy en día, hoy, a la fecha, hoy en el 2008, es como decir, es como hacer un chiste de mal gusto, ¿no? Es como hacer un chiste de mal gusto. Y como me ha... Claro, una de mis historias se apellida San José, ponen lo de San José, y San José estaba en cantera popular robándome un proyecto con Terráneo, y después aparece otro robándome otro proyecto en otro lado, y negocian la espalda de un... Clarísima la trampa, clarísima que es multipartidaria. Y los tipos la festejan, y después se hacen de cuenta que ellos son los dignos, que ellos son los bien posicionados, que ellos son los coherentes. La verdad que es lamentable. Pasás radio por radio y tenés una chicaneando en Nacional Rock, diciendo así es el calor, también festejando. Una mujer festejando una agresión en mi contra, una mujer que además también participó de ejercer una estafa. Después tenés en otro dial unos tipos hablando de Ricky y Morty, tratando de tirar mierda sobre lo que demuestro, y así sucesivamente. En FM la tribu haciendo de cuenta que yo soy paranoico, y estoy mostrando evidencia total, sin efectos especiales, sin nada. Te estoy mostrando que se dicen nombres, te estoy mostrando que me tengo que poner en posiciones muy incómodas para poder filmar la evidencia, y que me arriesgo verdaderamente todo el tiempo, en distintos barrios y en distintos lugares. Y todos estos tipos siguen tratando de desestimar. Pero aparte llegan a la locura, vos fijate la locura, de festejar que me dicen gato, porque yo no estaba armado cuando me defendí de una persona que estaba con otra gente, que eran más que yo, y que estaba armado. Una de las personas estaba armada, y yo no tenía ningún arma para defenderme. O sea, es la locura total, llamarme cobarde a mí y valientes a ellos. Es una enajenación, es una... Yo no sé cómo explicarlo. Es una... Es la zarpada locura total, ¿viste? Gente que está totalmente enferma. Todo lo ve al revés. Bueno, es precisamente eso. Y todavía estamos hablando de que la canción feminazi es... ¿Dónde están los campos de concentración? Bueno, ahí los tenés, los campos de concentración. Los tenés bien claritos. ¿Dónde está la explotación? Ahí la tenés, clarísima. Eso pasa cuando vos me robás una letra a mí, donde yo defendía a mujeres, y vos te pusiste a defender a tipos que son sicarios, como los tipos que mataron a Mariano Ferreira, como los tipos que mataron a Luciano Arruga, como los tipos que balearon a una embarazada en un local del Nuevo Encuentro, como los tipos que balearon el local de Levita, como los tipos que quemaron un local de la Cámpora, y como tantas cosas, ¿no? Esto te demuestra hasta qué punto están enfermos en el sentido político, como los tipos que... Bueno, es interminable. Como los tipos que mataron a Darío y Maxi. Y vos todavía querés hablar de que no era necesario el texto que yo hacía sobre que había gente insalubre ejerciendo poder en los medios y en la política, ¿no? Como que mis trabajos no eran relevantes. Y festejaste incluso que haya psicólogos que me han robado porque eran contactos de psicólogos que trabajaron con Aldo Rico. Yo no sé hasta dónde llegará tu infamia, porque realmente no... Está el cuerpo de psicólogos forense que eran amigos de Luis Abelardo Pati, un comisario torturador. Yo me di cuenta que cuando te mostré esa evidencia vos dijiste pero qué vas a contradecir a esto a personas que son... que son personas probas, son personas que tienen un título. Vos, vos que estás laburando en la calle y militando en la calle y me dijiste que yo era un negrito de mierda. Después me decís que soy un racista porque tengo ojos claros. Después me decís... O sea... Mira, tengo que... Si yo tengo que encontrar algo para decirte... No sé por qué, pero la palabra que yo encuentro para describirte no es odio. Me da mucha pena lo que sos. Me da mucha tristeza lo que sos. Lo que vos representás políticamente en todas tus acciones en mi contra me da mucha, pero mucha tristeza. Muchísima tristeza. No porque me lo hagas a mí. No porque me lo hagas a mí. Porque tu ceguera te impide ver que se lo estás haciendo a todo organismo de derechos humanos, se lo estás haciendo a todo el mundo porque esa actitud que te encubre en todos esos sectores no deberían encubriértela porque quedan manchados por tapar este accionar que tenés que es lamentable en todo sentido y desde cualquier punto de vista que se pueda aplicar. Lo que vos le estás enseñando a la juventud vos dijiste que lo enseñabas para combatir el mal ejemplo que daba yo. La puta madre. Si esto que vos haces es el buen ejemplo ya sabemos que juventud se viene, ¿no?